Tenemos 63 espacios recuperados en el área capital. Estos 63 espacios del área capital están constituidas por plazas, ciclovías, teatros, partes de deporte, espacios dedicados para el deporte, así como otras áreas destinadas a lo que es la recreación y el esparcimiento de nuestro pueblo caraqueño. En ese sentido, nosotros también estamos implementando un dispositivo en materia de prevención a través de nuestro frente preventivo y en el marco del primer vértice de la Gran Misión Autónoma de Venezuela relacionado con la prevención integral. Y en este aspecto estamos abordando, por supuesto, los seis ámbitos, como es el ámbito de la cultura, el ámbito del deporte, la recreación, la salud, el deporte y todo lo relacionado con lo que es la siembra de valores a nuestro pueblo venezolano. Gracias.